Hola, yo soy Pili y estás en el canal Cocinando y Más. Bueno, hoy traigo un tag, el tag del miedo, al que he sido nominada por Mar del canal Minutos Cotidianos. Muchas gracias por nominarme. Y bueno, este tag es cortito, solo tiene 8 preguntas, lo tengo aquí apuntadito, solo es 8 preguntas, va a ser muy cortito. Así que, antes de empezar el tag, quiero decir que si tú que me estás viendo eres nuevo o nueva por aquí por mi canal, pues veas mis vídeos, si te gusta, pues suscríbete que es gratis y a mí me ayudas mucho. Y bueno, suscribiéndote pues ya sabes que no te perderás ningún vídeo de los que yo haga. Y voy a hacer unos vídeos ahora para de cara a navidades, pues que tengo ganas. Así que, bueno, pues vamos a empezar con el tag. A ver, primera pregunta. ¿Película de terror favorita? A ver, ¿película de terror favorita? Yo es que, igual que Mar de Minutos Cotidianos, pues soy bastante miedosa. Así que, películas de terror no veo. Hace muchísimo tiempo que no veo, porque después sueño. Entonces, ¿película de terror favorita? No puedo decir ninguna, porque no veo, es que no veo, no veo películas de miedo. Porque soy muy miedosa. Así que, bueno, pasamos a la segunda pregunta. ¿Tu peor pesadilla? Mi peor pesadilla es cuando sueño... Cuando sueño que fallece algún ser querido, pues la verdad estoy todo el día fatal. Fatal. Y... Bueno, más que nada eso. Tercera pregunta. ¿Crees en los fantasmas? A ver... Digo como casi todo el mundo dice... Si los fantasmas quiere decir, pues... A... Bueno, a seres que ya no están aquí y que siguen con nosotros y esto... Pues... Hombre, no estoy muy segura, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Que puede ser, sí. A ver, cuarta pregunta. ¿A qué temes? Pues... Pues... A ver, lo que más terror me da es la muerte, tanto de mis seres queridos como de la mía. Me da un pánico... Me da un pánico. Que bueno, yo creo que a mucha gente le pasa. A ver... Pregunta número 5. ¿Qué leyenda urbana te da miedo? Pues... Pues... La verdad es que ahora... Ahora mismo ya no... No me acuerdo de ninguna leyenda urbana. Ahora mismo, la verdad, no me acuerdo. Cuando era pequeña sí que habían algunas leyendas urbanas... Que me daban miedo. Pero... Pero... Pero ahora mismo no recuerdo ninguna, la verdad. Yo creo que cualquier leyenda urbana, con lo miedosa que soy. A ver... Pregunta número 6. ¿Hombre, lobo o vampiro? Si quiere decir que prefiero, hombre, lobo o vampiro. Ninguna de las dos cosas. Porque... Vampiro no. Porque la sangre... No me gusta la sangre. No me gusta. Y hombre, lobo... Es que vaya preguntita, eh. Que no prefiero ninguno de los dos. A ver... Pregunta número 7. ¿Entrarías en una casa encantada? Ni loca. Ya os lo digo, que ni loca. Vamos. No entro ni en... Ni en el pasaje de la feria del terror. Con decir eso. Que no, que no, que no, ni loca. Pregunta número 8. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Bueno, pues yo no sé si será experiencia paranormal o... O qué será. Pero la verdad que... Pero la verdad que... A veces... A veces... Por ejemplo, ahí donde vivo yo ahora... Pues en la cocina... Que va con luz así de esas de tubo... Pues hubo una vez que... Que se apagó... Uno de los tubos se apagó... Ah, mentira. Se apagó... Porque... Bueno, van dos tubos. De esos de luz. Entonces, hubo una vez que... Que... Había uno que no iba. ¿Vale? Uno no iba ya. No funcionaba. Estaba apagado. Y el otro... El que iba... Pues... Hubo una vez que parpadeaba. Así. Como si fuera a fundir. Entonces... Fuimos a comprar... Solamente un tubo. Ya os digo, que uno no iba. Y el otro parpadeaba como para afundir. Y al final se apagó. ¿Vale? El que parpadeaba se apagó. Y cuando pusimos el nuevo... Que ya os digo, caben dos. Y solo compramos uno. Cuando pusimos el nuevo... Funcionaban los dos. ¿Cómo te lo explicas? No lo sé. Y bueno, pues... Lo que también... También... También una cosa muy rara. Que la tele... La tele por la noche... Solo... Por la noche, ¿eh? Por el día... Normal. Pero por la noche... Solo podía apagarla... Apagarla yo... No sé cómo... No sé cómo... No sé cómo lo podemos explicar eso. La otra persona no era capaz de apagar la tele. Apagaba y se volvía a encender. Apagaba y se volvía a encender. Y tenía que apagarla yo... Para que se pudiera apagar. ¿Eso será paranormal? ¿O qué será? No lo entiendo. Bueno, si alguien lo sabe, que me lo diga. Y bueno, pues... La pregunta número 9 es... Nomina si quieres. Entonces... Es que este tag lo ha hecho muchísima gente. Así que... No sé a quién puedo nominar. Si... Bueno... Lo ha hecho mucha gente. Así que no voy a nominar a nadie. Porque si tú que lo estás viendo y no lo has hecho, quieres hacerlo, pues yo encantada. Porque lo ha hecho tanta gente, de verdad, que yo soy la última. Así que bueno, pues nada. Espero que os haya gustado este tag. Si es así, pues ya sabes que me ayuda mucho que le des a like, comparte, hace el tag, si quieres. Si no lo has hecho. Y que más, comenta y suscríbete, que es gratis y me ayuda muchísimo. Así que muchas gracias.